Hola, bienvenidos y bienvenidas Junisters a un nuevo vídeo de Jun Brawl Stars. Hoy os voy a leer una noticia sobre los 6 mejores brawlers en la meta de abril en Brawl Stars. Y es que la semana pasada fueron las finales mensuales mundiales y la verdad que he visto que muchos brawlers se repiten. Así que vamos a ver cuáles son estos 6 mejores brawlers. El balance de Brawl Stars desde las partidas competitivas al más alto nivel de ladder tiene un punto en común en la elección de los mejores brawlers de toda esta temporada 11. Una línea en constante evolución donde los más fuertes se exponen solo gracias al porcentaje de victorias extremo en cada modo de juego. Y es hora de ponerlos en el primer plano. Sea cual sea el tipo de partida o de modo de juego, los brawlers más poderosos de Brawl Stars aparecen de cualquier manera. Razón de más para conocer cuáles son sus mayores virtudes, tanto para elegirlos en cualquier tipo de arena o para enfrentarse a ellos en una situación parecida. En esta montaña rusa de pruebas, lógicamente cada brawler funciona según una composición concreta dentro de un esquema como equipo. Pero algunos de ellos están tan fuertes que se apropian del meta en diferentes situaciones. De ahí el hecho de hacer una clasificación para darles prioridad hasta el punto de elegirlos constantemente con el único motivo de subir trofeos. En primer lugar está Eevee. La pulga está demasiado rota. Da igual el modo de juego, la habilidad estelar o la posición en partida. A pesar del nerf, el último personaje en llegar al juego sigue extremadamente fuerte y seguro recibirá otro ajuste en el próximo cambio de balance. Si la tienes, úsala todo lo que puedas para colocarla entre tus mejores brawlers. En segunda posición tenemos a Byron. Aunque hay brawlers con un extra de poder más fuerte, Byron se coloca en la segunda posición por ser necesario en una gran cantidad de modos gracias a su habilidad. Y es que la variabilidad de colocar veneno o curación según el disparo le da un plus de posibilidades extremo a este abuelo. En tercer lugar tenemos a Fang. El asesino por excelencia del último meta con mucha diferencia. Ya no solo por el salto o su kit, sino por la capacidad para paralizar a todos los rivales con su segundo gadget. El daño base sigue siendo muy fuerte, pero más lo es aún su estilo agresivo. En cuarto lugar tenemos a Gale. La versatilidad del tornado le ha dado una nueva vida a Gale en una gran cantidad de mapas. Y aunque no es de los brawlers más fuertes, sí es uno de los más útiles. A alguno les puede rechinar verlo en la lista de los más fuertes, pero su ventaja va mucho más allá del daño. Se llama Control. En quinta posición tenemos a Spike. El meme está más vivo que nunca y desde la propia arena. Spike es uno de los brawlers más fuertes del juego por su capacidad para bajar tanques, por su kit para controlar zonas. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos a Crow. Se aleja algo del resto de elecciones, pero es tan importante para controlar zonas y expulsar rivales que se coloca en el top tier. Es, junto a Spike, una de las primeras elecciones en los laterales para controlar partidas y tiene el plus del salto, mientras el primero tiene el cactus para protegerse. Dependiendo del modo de juego, se suele piquear uno u otro. A partir de ahí, hay muchos brawlers de gran nivel que podrían pelear por estar en el top tier, como lo son Pam, León, Rufs, Darryl, Piper, Stu, Emph, Sandy, Belle o Rosa. Pero son mucho más situacionales, por lo que dependiendo de tu estilo y de a quién controles mejor, que no te dé miedo apostar por cualquiera de ellos. Bueno, gentes, pues ya lo sabéis. Dejadme un comentario para saber cuál es tu brawler favorito o con el que mejor juegas. Yo la verdad que tengo varios, me gusta mucho Emph, Gale, Grom, Tik, así que no sabría decirlo. Me da un poco de pena, sinceramente, que Grom o Tik no estén en la meta, porque creo que son brawlers muy buenos y bastante molestos. Pero bueno, es lo que hay, ya sabemos que las metas van cambiando según el tiempo, así que quién sabe, a lo mejor se vuelven a colocar en la meta. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado ahí y por haberlo visto. Y ya lo sabéis, ya lo sabéis, que si os gusta Brawl Stars, este es tu canal.